Sigue estos consejos para desinfectar el interior del vehículo y así reducir el riesgo de contagio. Los elementos de higiene y seguridad que necesitaremos son lentes de protección, mascarilla y guantes desechables, cualquier desinfectante en aerosol o solución clorada, la cual puedes preparar con 10 mililitros de cloro por cada litro de agua. Papel o toallas desechables y elementos para cubrir asientos y volantes. Con eso estamos listos para iniciar la rutina de desinfección. Primero limpia las manijas de apertura y pilares de puerta de los vehículos con desinfectante en aerosol o la solución clorada y seca con las toallas desechables. Rocía el desinfectante en aerosol al interior de la cabina, déjalo actuar por 10 minutos y ventila por 5 minutos. Limpia la barra de apoyo interior con desinfectante en aerosol o solución clorada y seca con toallas desechables. Limpia y desinfecta el lugar de trabajo en general que sea requerido operar, especialmente volante, pomo y freno de mano con desinfectante en aerosol o solución clorada y vuelve a secar con toallas desechables. Coloca el cubre volante y el cubre asientos de vinil que venían con el vehículo. Al terminar, desinfecta el cubre volante y cubre asientos con la solución clorada y colócalos al sol. No olvides aplicar tejel antibacterial en las manos y así ayudar en la disminución del riesgo de contagio. Y recuerda, la prevención está en nuestras manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.